Toluca de Lerdo, a 24 de octubre de 2023. Diputada Susana Cisneros Cos, presidenta de la Honorable 61 Legislatura del Estado de México, presente. En nuestro carácter de integrantes de la Junta de Coordinación Política, nos permitimos dirigirnos a usted para solicitarle que en ejercicio de las atribuciones dispuestas en el artículo 47, fracciones 8, 20 y 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, adecúe el turno de comisiones para que la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia y de la Comisión Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia, se encarguen del estudio y dictaminación de las iniciativas siguientes. Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de México, presentante, diputada Jessica Yanet Rojas Hernández, tema, con el fin de preservar la dignidad de los niños presentados al momento de registrar actas de nacimiento. Grupo Parlamentario Morena, turno original, Procuración y Administración de Justicia, especial de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la primera infancia. Cambio de turno, Procuración y Administración de Justicia, especial de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la primera infancia. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de México, diputada María Luisa Mendoza Modragón, diputada Claudia de Cire Morales Robledo, en materia, tema, en materia de eliminación de conceptos discriminatorios en el registro y reconocimiento de hijas e hijos. Grupo Parlamentario, Partido Verde Ecologista de México, Procuración y Administración de Justicia, Familia y Desarrollo Humano. Cambio de turno, Procuración y Administración de Justicia, especial de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y la primera infancia. Asimismo, le pedimos haga extensivo ese acuerdo a los casos que advierta necesarios. Sin otro particular, le manifestamos nuestra distinguida consideración. Atentamente, Junta de Coordinación Política de la 61 Legislatura del Estado de México. Es cuanto.